hola 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 con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno mis chicas bellas hoy les quiero compartir las ofertas que pueden realizar en la tienda de target estas ofertas comenzaron lo que es el día sábado 14 y se terminarán el día 20 de junio así que pues tienen todavía todos estos días para que ustedes puedan aprovechar este especial así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar la primera oferta que les quiero compartir es en esta de los productos de los scrubbing bobo estos están en un especial compras uno y te llevas otro totalmente gratis estos están por el precio de un dólar 99 centavos vamos a estar pagando 3 98 pero como les dije la oferta es compras uno el otro gratis sólo nos estarán cobrando 1 99 si lo dividimos para los dos nos quedan por 99 centavos cada uno a mí no sé por qué me encantan estos yo siento que dejan el baño súper limpiecito no sé si ustedes estos productos son uno de sus favoritos esta semana en target los tienen y lo mejor de todo es que no necesitamos cupones para que nos queden a ese súper precio un producto que nos queda totalmente gratis esta semana son en estos plugs de estos warmers de la marca de glade estos están por el precio de un dólar y 79 centavos para estos tenemos un cupón que los recibimos en los periódicos del smart source 531 después de utilizar este cuponcito este producto nos queda totalmente gratis el cupón se vence el 6 27 así que todavía tenemos dos semanas más esta y la que viene para aprovechar este especial este especial también lo pueden agarrar gratis en la tienda de walmart yo ya les compartí un vídeo mostrándoles también varios especiales que pueden tener en la tienda de walmart totalmente gratis así que pues espero que ustedes los puedan aprovechar otra oferta también que nos queda muy bien esta semana y ahora sí nos pusieron un producto más porque recuerdan que dos semanas atrás teníamos cuatro productos la semana pasada fueron dos ahora son tres productos de estos de los tie de los gain y bueno la cosa está mis chicas que esta semana target tiene un especial que nos dice que cuando gastamos en la cantidad de 25 dólares nos van a dar cinco dólares en una gift card aquí yo les hice el la suma o bueno les hice un plan de compras comprando estos tres productos un tie líquido es está por 11 99 de 64 onzas un tie pot de 35 bolitas es está por el precio de 9 99 y les puse también aquí lo que es un un gain dry sheets que son estas las toallitas estas para la secadora esas están por el precio de 3 99 son las de 105 toallitas por estos tres productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de 25 dólares y 95 centavos para los productos tie pots tenemos un cupón de 3 dólares disponible en el círculo de target también tenemos un cupón en los periódicos del png para lo que son este los productos a de lo del gain líquido tenemos también un cupón de un dólar para los productos gain este cupón salió en los libritos de esta semana retail minot 614 este cupones de un dólar después de usar esos tres cupones nuestro total baja a la cantidad de 18 dólares con 97 centavos nos regresan una gift card de 5 dólares haciendo los productos por 13 97 si lo dividimos para los tres cada producto nos queda por 4 dólares 65 centavos las ofertas la primera vez que nos puso target de este mes esta oferta a mí se me hizo súper buena yo si las si les compartí la semana anterior también se los compartí y pues esta semana como que como que más o menos pero pues si ustedes necesitan estos productos a pagarlos a al precio regular que viene siendo casi 12 dólares y 10 dólares a 4 dólares pues está súper bien recuerden que hay varios productos que califican esto solamente es una pequeña idea de compra otra oferta también que pueden aprovechar es en estos productos de la marca de navisco estos están por el precio de 2 dólares 19 centavos para estos tenemos el descuento del 50 por ciento de descuento en el circle de target el cual nos quita un dólar nueve centavos dejando estos productos por un dólar y nueve centavos califican también unos paquetitos de galletas oreo de mini oreos aquí mi tienda pues no los tenían así que le saqué la foto de estos que ustedes ven aquí pero cualquiera de estos califica el porcentaje del 50 por ciento de descuento ustedes lo pueden utilizar en cuatro productos al mismo tiempo eso quiere decir que si ustedes llevan cuatro productos les va a quitar a cada uno al 50 por ciento si ustedes llevan cinco en una misma transacción solamente les quitará a cuatro y el quinto les cobrarán a precio regular eso aplica para todos esto solamente aplica para lo que son cupones este porcentajes los cupones y sólo se pueden utilizar una sola vez por ejemplo el del tay que les mencioné anteriormente de tres dólares o en uno ese solamente se puede utilizar una sola vez la siguiente oferta es una oferta que nos queda totalmente gratis es en estos rastrillos estos rastrillos están por el precio de cinco dólares y 99 centavos para estos tenemos un cupón de tres dólares disponible en la aplicación del círculo de target vamos a usar este cupón vamos a pagar la cantidad de dos dólares y 99 centavos pero la aplicación de check out 501 mis chicas nos está regresando un reembolso de tres dólares para este producto dejándolo al final totalmente gratis si es que ustedes quieren hacer la oferta y se les hace difícil utilizar los cupones digitales de la aplicación de target también hay un cupón que nos llegó en los libritos del smart source 614 si ustedes quieren utilizar ese cupón también lo pueden usar y seguimos con rastrillos mis chicas aquí les traigo una buenísima oferta esta oferta de estos rastrillos skin teammate ya la tenía pensada hacer desde hace bastante tiempo pero no te he tenido la oportunidad y aquí les voy a mostrar a ustedes cómo la pueden hacer esta oferta de aquí estos rastrillos están en precio regular por 7 99 el círculo de target nos está ofreciendo un 30 por ciento de descuento para estos productos quitándonos un total de 2 dólares y 40 centavos adicionalmente tenemos un cupón de 4 dólares para estos productos que está disponible en los libritos del smart source 6 7 después de usar este cupón nuestro total baja a un dólar y 59 centavos pero la cosa se pone buenísima porque la aplicación de reibota tiene un reembolso de 3 dólares para este producto haciéndolo totalmente gratis y con una ganancia de un dólar y 41 centavos así que es súper súper buen especial para aprovechar otra oferta que pueden realizar con estos productos es con la espuma de afeitar de esta misma marca estas están por el precio de 4 dólares 99 centavos también tenemos el 30 por ciento de descuento de parte del círculo de target haciendo el descuento del 30 por ciento un quitándonos la cantidad de un dólar y 50 centavos al final vamos a pagar por esta compra 3 dólares 49 centavos pero la aplicación de ivota tiene un reembolso para estos productos de 2 dólares así que después de ese reembolso este producto nos queda por un dólar y 49 centavos también les quiero contar que la tienda de target target tiene un especial que nos dice que cuando compramos la cantidad de dos productos de estos nos va a estar dando una gift card de 5 dólares así que en la mañana les compartí un vídeo de las compras que yo realicé vayan a ver ese videíto ahí les mostré cómo fue que combine varios especiales y obtuve una ganancia de 8 dólares para que ustedes pues puedan ver cómo fueron las ofertas las invito a pasar por el vídeo les invito también si ustedes no se han descargado la aplicación de ivota a que se la descarguen aquí abajo en la cajita de descripción y en un comentario fijado les voy a dejar el link para que ustedes se descarguen esta aplicación como pueden ver es la una de las mejores aplicaciones y es la que nos ayuda a bajar los precios de las ofertas de no solamente de target sino de varias tiendas así que a descargarse esta aplicación mis chicas otro especial en rastrillos mis chicas aquí este especial en los productos de los big les voy a explicar cómo queda súper súper bien estos están por el precio de 4 dólares 99 centavos vamos a comprar la cantidad de 3 recuerden que les dije que target está regresando una gift card de 5 dólares cuando compramos estos productos de rastrillos espumas de afeitar etcétera así que 4 99 por 3 se nos hace un total a pagar de 14 97 para estos productos vamos a estar utilizando dos cupones de 3 dólares estos cupones no los pueden imprimir en la página de los rastrillos de big yo les voy a dejar aquí abajo en el primer comentario también el link para que ustedes se lo puedan escribir tómense en el tiempito de pasar por la caja de información también para que ustedes puedan obtener ese cupón lo pueden imprimir por dos veces solamente entonces vamos a usar dos cupones de esos y vamos a usar un cupón de 3 dólares que salió en los libritos del smart source 614 ok después de usar esos tres cupones nuestro total baja a 5 dólares y 97 centavos pero la este la aplicación de check out 51 mis chicas nos está regresando la cantidad de 3 dólares por cada uno de estos productos por cada uno de estos productos haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 8 dólares y 3 centavos que es una buenísima 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 compra una vez más aquí abajo va a estar la aplicación de ibota el link la aplicación de check out 51 para que se la descarguen y también va a estar el link para que ustedes puedan imprimir los cupones de estos rastrillos y bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo no se olviden mis chicas de ver el vídeo que les compartí anterior a este para que ustedes puedan ver cómo fue que yo realicé la compra haciendo las combinaciones con los productos que aquí les estoy mostrando individualmente las invito a que vean de todas maneras el vídeo les va a salir por aquí para que ustedes puedan verlo y también puedan aprovechar de esa misma forma los especiales y bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima besitos